A lo largo de la historia de la gestión empresarial se ha pensado que el comportamiento de las personas estaba guiado por la razón, las decisiones y la lógica. Básicamente que las personas se guiaban por su pensamiento consciente. En cambio, las últimas investigaciones en neuropsicología y gestión organizacional apuntan en la dirección opuesta. Emociones, automatismos, creencias gobiernan y dominan a la persona. Esto tiene un gran impacto en la concepción que tenemos de las personas en grupos, organizaciones e incluso en nosotros mismos. Antes se pensaba que toda la zona de la corteza cerebral, hogar del procesamiento consciente de la información, era la que gobernaba nuestras acciones. Pero ahora sabemos que el cuid de la cuestión puede estar en las regiones subcorticales. Amígdala, hipocampo, ganglios basales. ¿Qué significa esto? Que la gran mayoría de nuestro comportamiento está gobernado por nuestro subconsciente. Nuestras emociones, los automatismos, las creencias. Pero esto no debe asustarnos. Una vez sabemos que el comportamiento humano está de alguna manera condicionado por estos factores, podemos tomar medidas al respecto. En las organizaciones, hacer una correcta gestión de las emociones y las creencias de nuestros compañeros, empleados y jefes. Y con nosotros mismos, trabajar igualmente con nuestro subconsciente. Todo ese sustrato de creencias y emociones que nos va a permitir, una vez trabajado, mejorar nuestra capacidad de decisión, liderazgo, innovación... Las posibilidades son infinitas. Hay mucho trabajo por hacer. ¿Te apuntas? Las posibilidades son infinitas. ¡Gracias!